En las calles españolas se han detectado también en esos meses preocupantes brotes de racismo y xenofobia que las autoridades se están esforzando por desactivar. Basura negra. Perro judío. Moraco asqueroso. Maricón. Inútil. Gracias. ¡Uy, tana de mierda! ¿Acaso crees que cualquiera de nosotros somos mejor que ellos? Por los demás, un respeto. Gracias. 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 Gracias.